Buenas tardes Rudy. Muy buenas tardes a todos, ¿cómo están ustedes? Bueno, muy bien y con mucho gusto de escucharlo aquí en esta tarde de hoy en Conéctate con TFKM. Pero antes de irnos al tema de las inspecciones y de Hersha Home Inspection, cuéntenos cómo le ha ido en esta nueva reapertura, en este nuevo normal que todos nos estamos enfrentando, que ya empezó hace unas semanas. Correcto, sí, bueno, ya estamos nosotros trabajando con todas las medidas, ¿no? De precaución para nuestros clientes, pero ahí ya ayudando a todos, cooperando para poder seguir adelante, pasar toda esa mala racha que hemos tenido, pero ahí apoyando siempre, siempre que es muy bueno el apoyo, el apoyo de esta fundación, que tantas cosas buenas han hecho también para la comunidad en este momento. Ah, ok, perfecto. Entonces quería preguntarle también algo, por ejemplo, las personas que tienen una inspección pendiente, porque es posible que muchas personas no hayan podido hacerla porque tenían miedo de que personas entraran en su casa aunque tuvieran las medidas. Esas personas que tienen esa inspección pendiente y está dependiendo de pronto la póliza de su seguro, ¿ya pueden hacer esos cambios o esas personas ya perdieron la oportunidad de un descuento? No, 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 no pueden, pueden todavía, están a tiempo, lo que tienen simplemente es comunicarse con nosotros, nosotros tenemos todas las medidas de protección para ir a hacer las inspecciones, para que no vaya a correr el riesgo ninguno de nuestros clientes, pero sí, es muy importante que no lo dejen de hacer, si las compañías de seguro les están recomendando hacer algún tipo de inspección, no dejen de hacerlo porque así no van a perder descuentos que pueden tener para que puedan pagar una póliza mucho más económica. Cualquier persona que necesite de nuestro servicio, nos pueden comunicar por el 305-456-7592 o pueden entrar a nuestro website www.yelshajóninfection.com. Bueno, y justamente quiero hablar del tema de la preparación que ustedes le dan a los futuros inspectores, los futuros home inspectors, que nos quedamos como en el medio de la iniciación de esos cursos que iba a ser en abril, pero pues estábamos en medio de todo esto, esto se postergó, ¿y cuándo se tiene nuevamente esta oportunidad? Correcto, el curso se postergó para hacerlo en el próximo mes, en el mes de julio 23, es que vamos a empezar el nuevo curso, lo habíamos protegido por toda esa situación que habíamos tenido y poder tener ya para el nuevo curso, tenemos espacios bien limitados, porque vamos a tener un alumno cada seis pies solamente, vamos a tener, tenemos una clase amplia, estaban bastante, pero vamos a tenerlos todos separados, un desplazamiento necesario para que no vaya a haber ningún tipo de riesgo en ninguno de nuestros alumnos, les decimos, pueden llamarnos también al mismo número al 305-456-7592, se comunican con nosotros y nosotros les podemos poner en contacto, podemos acoger toda la información y dar toda la información al respecto, es una gran oportunidad, ¿verdad? Y en cuanto al término del curso, ¿cuánto tiempo se toma ya ser un inspector certificado? ¿Cuál es ese proceso más o menos para que las personas nos entiendan? Sí, mira, el curso son seis, son seis semanas, son fines de semana solamente, se hacen sábados y domingos, de 8 de la mañana a 5 de la tarde durante seis semanas, o sea, es una gran oportunidad también en el sentido de que pueden, si están trabajando, pueden mantener sus trabajos por el momento, ¿no?, porque eso es sábado y domingo, si hay que sacrificar un poquito a la familia, ¿no?, pero podemos hacer el curso, ya cuando terminen el curso, automáticamente se hace el examen ya del Estado, y ya pueden comenzar a trabajar. Francamente es una cosa que puede decir que entre lo que empieza, a que ya puede estar empezando a mover su propia compañía, su propia empresa, su propio negocio, es cuestión de tres meses, en tres meses puede de verdad hacer un cambio bien grande en su vida. Excelente, Rudy, nos están preguntando si los cursos son en inglés o en español. Los cursos son en inglés, los cursos son en inglés completamente, los tres son en inglés, los tres del Estado todos son en inglés, por eso el curso es en inglés, no es un curso tan difícil, no hay una edad mínima, ni una edad máxima, hemos tenido alumnos con nosotros de 18 años, y el mayorcito que hemos tenido tenía 64, me parece que era el señor, y pasó el curso, pasó su examen y todo, y en estos momentos está trabajando. Excelente, Rudy, y queremos preguntarle, ¿cuál sería ese consejo usted como empresario para todas estas personas que están retomando su nueva normalidad, y que productivamente están viendo estos estragos que ha dejado estos tres meses de inactividad, pero que de pronto no se desesperen, ¿cuál sería ese mensaje usted como empresario que también ha vivido de pronto, no cambios tan drásticos, pero sí cambios que todos hemos estado afectados, para estas personas que quieren tirar la toalla de algún momento? Mira, francamente, eso es lo último que se hace, tirar la toalla, eso no lo podemos hacer nunca, sí hemos pasado por momentos difíciles, pero tenemos que estar unidos, tenemos que seguir adelante, y saber que siempre hay una luz, siempre podemos obtener una mejor oportunidad, y esta es una de las grandes oportunidades que tienen, o sea, en un curso de estos, pueden ser sus propios jefes, en cuestión de tres meses, o sea, es una cosa que yo les aconsejo mucho que lo hagan, y no, no cogen miedo, ¿por qué? porque el futuro es de todo el que quiera bajarse con la vida, el que se quiera bajar, va a poder tener un futuro esplendoroso, y un buen futuro, ¿por qué? porque eso es lo más importante, luchar para poder tener el fruto de eso. Así es, bueno Rudy, muchísimas gracias, y estaremos en contacto, y seguiremos en contacto con ese grupo de Hersha, y de Trex International Realty, para ver cómo hay mercado, y cómo podemos ayudar a cada dueño de hogar, o futuro dueño de hogar, para que compren la casa de sus sueños, en las mejores condiciones, muchísimas gracias, y que tengas muy buena tarde. Muchas gracias, muchas gracias a ustedes, saludos a todos, y de verdad, una vez más, recuerden, apoyen, apoyen este bello grupo, que está haciendo mucho por la comunidad, ¿ok? Gracias Rudy, muchísimas gracias. Bueno, hasta luego. Hasta luego. Bueno,